De hobby a negocio, en cinco pasos. ¿Por qué un negocio no es un hobby? El mejor consejo que te puedo dar para que tu proyecto sea un negocio y no un hobby es contratar un contador y darte de alta en Hacienda. ¿Por qué de una vez? Para que tu mente toma en serio tu emprendimiento. Pero el día en que contraté un contador, yo sabía que cada mes tenía que hacer mis cuentas, que cada mes tenía que saber qué estaba sucediendo en mi negocio para entender todo lo que pasaba y fue un cambio impresionante. ¿Sí? Dos, desarrolla el hábito de ahorrar. Aquí, en este pequeño botecito que ya casi no logro cargar, guardo, más bien ahorro todas las monedas de 10 pesos que llegan a mi mano. Eso quiere decir que en un lapso de dos meses y medio ahorré seis mil pesos. Seis mil pesos es como... 300 dólares en dos meses. Imagínate qué significa eso en un año. A partir de ahora, a partir del momento que dices, esto es un negocio y no un hobby, vas a dedicar 50% a tu marketing. 50% de tu tiempo debe de ir al marketing. Si eres una emprendedora creativa que vende productos y haces cosas con la mano, el otro 50% puede ir al diseño, etcétera, etcétera. Pero 50% debe de ir a marketing. Convierte ese mercadotecnia en tu mejor amiga. Ya no en el enemigo. Ya no. Ya no en esa cosa fea, asquerosa, aburrido, que no quieres saber ni acercarte. No. Mercadotecnia, marketing, todo eso es algo que puede ser súper divertido y te lo compruebo en mi página. Un buen lugar para comenzar a hacer eso es StudioVirtualarte.com. Hay un montón de recursos de marketing para tu negocio, que ya no es un hobby. Cuatro. Busca emprendedoras como tú. No. Perdón. Busca emprendedoras que trabajan más que tú, que han logrado cosas más que tú. No son simplemente porque aprenderás de ellas, pero también te van a motivar. Si ves a tu amiga yendo a mil por hora, logrando sus metas, emprendiendo como loca, vas a decir, oh, oh, estoy quedando atrás. También lo voy a hacer y tal vez vas a dejar de ver por una noche tu serie en Netflix para estar trabajando en tu negocio. Porque ya no es un hobby. ¿Ok? Para mí la mejor motivación es seguir gente que trabaja aún más que yo. Los veo, los sigo, los sigo en YouTube, en sus redes sociales, etcétera. Así que constantemente me llega el mensaje de, oh, 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 ellas están avanzando. También le voy a echar más pila a mi emprendimiento. Número 5. Planea para ganar. Planea. ¿Qué quieres lograr con tu emprendimiento? ¿Cómo vas a respaldar esa idea, esa meta que tienes en mente? Haz un plan y llévalo a cabo. ¿No sabes cómo? Entonces aquí abajo del video te voy a dejar un enlace a un taller intensivo que yo tengo que se llama Planear para ganar. Y ahí te explico el sistema que yo aplico mes tras mes para cumplir mis metas y para generar ingresos para que mi negocio sea duradero y no tengo que ir a trabajar en una oficina dentro de medio año. ¿Verdad? Así que, chécalo aquí abajo. Y ya que andas abajo del video, hazle click al video si te gustó. Sígueme en mi canal en YouTube porque constantemente estoy compartiendo de este tipo de videos. Y nos veremos en el siguiente video. Y nos veremos en el siguiente video. ¡No! ¡Al revés! Al revés Ya vieron mis aretes Ya vieron mis aretes Ya vieron mis aretes